El siguiente es el encuentro de un testigo de su incidente con el Slenderman. Después de despertarse con una sacudida, la niña se acostó en la cama unos segundos más. Al acercarse para encender la lámpara de la mesilla de noche, trató de recordar exactamente que le había robado su dulce sueño cuando no pudo. La morena balanceó las piernas a un lado de la cama y se levantó comprobando la hora en su teléfono, resopló cuando vio que eran las 3 de la mañana, la hora de las brujas sabiendo que dormir solo la evadiría, dejó su habitación para ir a la cocina, con una buena taza de café en mente. Cuando pasó por la puerta principal, un escalofrío se extendió como fuego líquido por su columna vertebral. Solo es invierno, se dijo, enfocándose nuevamente en el plan de café. La medición de las cucharadas, el agua y la preparación de su taza la mantuvieron ocupada, pero a medida que el líquido oscuro hervía, no le quedaba nada para evitar que su mente divague. El frío regresó y no pudo evitar mirar detrás de ella hacia la puerta principal. Tal se quedó allí inocentemente, como siempre el cerrojo seguía en su lugar y no podía ver nada malo en él. Volviendo a su café, hizo todo lo posible para olvidarse del sentimiento. Con su taza en la mano, comenzó a regresar hacia su habitación mientras caminaba por la puerta principal, decidió que una rápida mirada fuera de la mirilla ayudaría a calmar sus inquietos pensamientos. El frío empeoraba con cada paso que daba hacia la puerta y más lejos de la seguridad y el calor de sus mantas presionó su mano vacía contra la fría puerta de metal y respiró ando antes de dirigir su mirada hacia el mirón. Al principio, solo podía ver una negrura oscura y de alguna manera parecía girar en sí misma cuando parpadeó sorprendida, el vacío se derritió. Como ella deseaba que no lo hubiera hecho en su lugar, estaba lo que ella solo podía adivinar que alguna vez fue un hombre las extremidades eran largas e inhumanamente incómodas, con articulaciones voluminosas que se ramificaban en varios brazos. A diferencia de las ramas de un árbol la criatura estaba vestida con un traje negro, de alguna manera haciendo de la pesadilla más la guinda del pastel proverbial, sin embargo, fue lo que pasó como la cara de la cosa infernal era como si su mente borrara el rostro horrible para evitar más conmoción y horror. Se apartó de la puerta con la mano todavía presionada contra ella la taza de café hirviendo cayó, el líquido le quemó las piernas desnudas cuando cayó hacia atrás y trató de arrastrarse lejos de la puerta sabía, de alguna manera, que su mente no había estado jugando con ella mientras se alejaba de la puerta, vio como zarcillos tan negros como el vacío en sí por las grietas la niña estaba atrapada entre el instinto de huir y el presentimiento de no darle la espalda a la puerta cuando la puerta se sacudió, la necesidad de huir la venció y ella se deslizó en el líquido ardiente mientras intentaba regresar a su habitación. En el fondo sabía que estaba atrapada en un rincón, pero tenía que alejarse de la puerta la niña estaba a mitad de camino por el pasillo cuando escuchó el crujido de la puerta previamente cerrada ella gritó y se deslizó contra una pared, rompiéndose la barbilla y aturdiéndola. Después de eso, solo había oscuridad. Nicole. Una cálida voz masculina sacó a la mujer de su trance cuando se dio la vuelta, fue recibida por uno de los médicos de su hermana ella asintió, sin estar segura de si debía decir algo, o incluso si podría encontrar su voz si tenía algo que decir esa mañana. Había recibido una llamada telefónica urgente del hospital, diciendo que su hermana, Ling Xi, estaba allí o antes de que siquiera la dejaran verla, los médicos la llevaron a un lado e insistieron en que le hablaran sobre lo que podría haber sucedido frases como auto inflexión y asalto habían sido lanzadas y Nicole sintió que su mente se tambaleaba. Todavía no había entendido completamente lo que habían estado diciendo hasta que vio a Ling Xi con sus propios ojos su hermana pequeña tenía un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, cubriendo tanto sus oídos como sus ojos dijeron que era para evitar que sus ojos ahora muertos se secaran y para tratar de evitar la infección de las heridas que Ling Xi le había hecho en los oídos los doctores habían adivinado que ella, o alguien más, había metido un lápiz en ellos para mantenerla fuera de equilibrio o ensordecerse contra algo hubo una mezcla de quemaduras de primer y segundo grado en sus manos, piernas y pies, por lo que se suponía que era el café que sus vecinos encontraron derramado por toda la entrada a su apartamento. Cuando Nicole entró en la habitación del hospital de su hermana la primera vez, pensó que había visto la silueta de un hombre en la ventana eso, ella lo sabía, era imposible la habitación de su hermana, estaba en el tercer piso del hospital era un hombre alto con un traje negro, con la cara en blanco.